Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Bien, hemos regresado a nuestro programa Ociópatas, vamos a continuar y como les prometí, pues ya vamos a cambiar de tema, vamos a dejar de quejarnos y vamos a hablar de las generaciones, las diferentes generaciones en las que nos clasifican los sociólogos, creo, ¿no? O la publicidad, tal vez, ¿no? Nada más rápido para cómo estábamos. Saludos de Jorge Mir, saludos Mir, te vemos al rato, Arturo Galicia también, gracias a todos, Diana Gabriela Conde, Icaro el Demoledor, nos manda también saludos, y Emanuel Juan Can, otro nivel filosófico. Sí, está a tu nivel. Pues, decías que antes de la generación X hay como una generación... Una generación de los baby boomers, que le llaman, que sobre todo es caracterizada, viene después de la Segunda Guerra Mundial, o es post la Segunda Guerra Mundial. Son los hijos de los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sobre todo que el mundo se reacomoda en general de una forma muy drástica, y sobre todo surge, yo creo que ya son los inicios, sobre todo, de lo que podremos catalogar como el consumista. Surge sobre todo en Estados Unidos. Aquí es el mundo de la televisión. Exactamente, y de la publicidad. O sea, son varios fenómenos que se van encadenando para poder desarrollar o para poder catalogar... Cambia la filosofía del mercado, es decir, yo no tengo productos y veo que me los compras y no, me publicito y hago, construyo esta necesidad y les vendo estos productos, ¿no? Que sobre todo también viene dado por todas estas fábricas que comenzaron a funcionar para producir armamento y que caen en desuso. Claro, porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues todos estos productores dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora lo que vamos a hacer es venderles productos a la gente que en este momento ya se encuentra con un futuro prometedor, que la economía va a tener un auge. Entonces, la publicidad a través de la televisión o los medios masivos, como pueden ser en aquel momento los medios impresos... Y hay un boom, ¿no?, de las cosas sobre todo del hogar. Sí, se referirá también a las zonas de casa y esa gente donde están los refrigeradores, las lavadoras... Lo que pasa es que en ese momento el hogar o las casas eran como el termómetro para tú medir tu estatus social o tu estatus... Como un poco lo sigue siendo, ¿no? El inejibac cuenta los focos, cuenta... Bueno, eso ya no es un senso, pero en este caso era una cuestión más social. Sí, una interpretación de yo con mi vecino, ¿no? Ajá, si tenías refrigerador, si tenías televisión, si tenías lavadora, tenías el coche, el patio y el perro, que es como el modelo norteamericano típico de cuando tú ya tienes una bonanza o una estabilidad económica que comenzó a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, tú ya estás bien. Bien, entonces se caracteriza también mucho por el obtener un trabajo mucho más estable, tener una cuenta bancaria, tener cosas como de estas, la población en el mundo comienza a crecer, a crecer desmesuradamente. Las ciudades crecen hacia arriba también, ¿no? Exactamente, y las familias son muy grandes, se caracterizan por ser muy, muy numerosas. Sí, todavía no estaba la pastilla anticonceptiva. Exactamente. Bueno, esas son las características generales de esta generación. Y la generación X es el condón, ¿verdad? Más o menos, todo viene la generación X, que son aproximadamente de los setentas, finales de los sesentas, setentas, hasta principios de los ochentas, que ahí es donde entramos nosotros, que es donde nos tocó vivir un poco más. Supuestamente las características de esta generación es que, en general, somos desempleados. Porque tuvimos una carrera que estudiar, pero no tuvimos en dónde emplearnos. Ok. O sea, somos, y es curioso, porque empiezas a analizar de cómo se dan las cosas. Digo, el análisis tiene que ser un poco más... ¿A los niños del planeta los pone la generación X? No, la generación Y. Porque una cosa es que tengamos estudios, pero que seamos desempleados, pero, en general, de cuentas, gran parte de nuestra generación o son licenciados, bueno, tienen una licenciatura, tienen una maestría, tienen un doctorado, pero no tienen empleo en lo que estudiaron. Tienen empleo, a lo mejor, siendo en algún centro comercial, o como taxista, que es lo más común que decimos entre nosotros, que, bueno, ya vamos a ser taxista, doctora ex-taxista, bueno, médicos taxistas, y si no, los taxistas más capacitados del mundo. Exactamente, nuestro herrero, nuestro herrero sabe francés, y ahorita está estudiando para ser ese abogado, ¿sí? Órale. Pero bueno, primero fue herrero, ahorita después ha sido francés. No es el caso, entonces, no, es como ejemplo, ¿no? Sí. Pero es una curiosidad. Y la generación Y, que viene a partir de los ochentas, o los ninis que también entran a la generación Y, o los millenials, en este caso ya son como una generación mucho más desparpajada, por así decirlo, porque ya no tienen un código claro social que los reglamente, y que también empiezan a ser muy vinculados a la tecnología. Lo que me acordé de una frase que leí por ahí, que se me hizo súper chistosa, que decía, es que yo sí estaba a la onda, pero luego la onda cambió, y entonces yo ya no estuve a la onda. Pero sí es... Es con nostalgia, lo dicen, ¿no? Sí, es donde vienen los cambios tan drásticos en relación en todo el planeta. Pero digamos, ¿qué características tienen los X? Yo me acuerdo que les llamaban Che Guevara de café, ¿no? Porque tenían posiciones políticas, ¿no? Preferencias en ese sentido, ideológicas. Pero solo las comentaban entre ellos en un café. Lo que pasa es que... Nunca se involucraban en nada en particular. Exactamente. O sea, nos comenzamos a adherir a muchas corrientes de pensamiento, pero no hacemos nada. O sea, no hay cambios claros. Por ejemplo, la generación que vivió... Son un poco intelectuales, pero no son nada activistas. Textuales de burro o de cajón, que nada más. O de café, como tú le dices. O sea, no hay una acción que se tome para poder modificar... No, pero la generación setenta era los que eran adolescentes jóvenes de los setentas. Venían de esa generación de los sesentas que eran muy activistas, ¿no? Y que, bueno, a raíz del sesenta y ocho y lo que pasó con Asco, el setenta y uno, por lo menos en México, todo eso se empezó a morir, ¿no? Lo que pasa es que... Las generaciones no tienen que ver el tiempo que les toca vivir, sino cuándo nacen. Porque, por ejemplo, la generación X la denominan sobre los que nacieron entre los finales de los sesentas, principios de los ochentas. De los ochentas. No lo que les tocó vivir en esa época. Sí, también vivieron en SIDA, en el mero apogeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos que tú dices pertenecen todavía a la generación de los baby boomers, porque nacieron todavía en los sesentas. Y en los setentas era cuando tenían la mayoría de edad y comenzaron a desarrollar... ¿Los hippies entran allí? Todavía los baby boomers. Pero después, que tengo que decir, después ellos ya son los que empiezan a... La cazota, o sea, todo lo que... Claro. El perrote y así. Sí, es muy interesante. Creo que lo vamos a tener que dejar para un programa... Sí, es como... Un poquito más... ...de los 20 años después. Pero, por ejemplo, una característica muy palpable de la generación de los millennials es la no posesión de las cosas. Primera. La música, ¿no? Ahí les va. Es de dos vertientes el no poseer las cosas. Primero, porque cada vez hay menos trabajo. Ahora, ya no... En comparación con nosotros, a lo mejor estamos empleados de taxistas, en la construcción haciendo algo, en algún centro comercial, en alguna cosa porque estamos empleados. Sin embargo, la generación de los millennials, que son los que nacen en los ochentas, no tienen empleo, ni tienen estudios. Entonces, es una generación que no tiene absolutamente un rumbo fijo y que por eso, por ejemplo, también... Hay una investigación, que eso lo tendremos que tratar en otra parte, del cómo las pandillas de narcotraficantes en la frontera es que se hacen de tanto jovencito, de 12 años a 18. Y es una cuestión aspiracional. Es, es... Sí, claro. O sea, te pones a analizar, te pones a investigar un poquito más y empiezas a... Yo vi una novela de noticias del secuestro, se llama el libro de García Márquez, donde él periodísticamente ahí relata una serie de secuestros que después deriva en el asesinato de Escobar, este narcotraficante colombiano. Pero hablaba, pues, de los secuestrados, convivían con los secuestradores, ¿no? Que esos secuestradores eran a suelo, vayan, no eran los patrones. Sí. Y eran chicos de 16, 17 años que eran felices con mil pesos en la bolsa, ¿no? Porque preferían tener los demás compañeros, no tenían nada, ¿no? Y ellos lo tenían, aunque sabían que en cualquier momento se iban a morir, que no iban a llegar a un poco. Porque no tienen una visión del futuro. Bueno, y aquí, por ejemplo, el tema este de la no posesión también tiene que ver con la tecnología. Cada vez la tecnología te va posibilitando a tener menos contenedores para tú poseer información, poseer datos. Y una de las cosas que al ser humano le gusta más almacenar, o inclusive presumir o catalogarnos, es por la música. Por qué tipo de música tienes, qué tipo de arte prefieres. Todas esas convenciones que te van, o convenciones sociales que te van agrupando, que nos vamos agrupando a los seres humanos. Ahora la tecnología te lo posibilita a que ya lo puedas, ni siquiera tener, consultar. Porque inclusive ya no es necesario que lo tengas, para tú poder verlo, consultarlo. Para solamente que lo posees. Exactamente. Ya no necesitas poseerlo. Porque a través del internet, tú puedes consultar prácticamente lo que quieras, en relaciones a libros, ilustraciones, pinturas, música, lo que quieras. Y no necesitas tenerlo. Si lo quieres tener, no puedes descargarlo. Puedes almacenar en una computadora, en un teléfono móvil. Y eso ya es un código que otras generaciones ya difícilmente podremos manejar, ¿no? Sí, entonces, estas generaciones, o esta generación de los millennials, por esta misma interacción que tienen, de que ya todo está en lo que le llaman la nube, que es un algo ahí en el ciberespacio, en donde se almacenan todos estos datos, o están navegando todos estos datos, ya no es necesario que los poseas. La mayor posesión, o de la cual se pueden hacer, o inclusive pueden presumir, son sus dispositivos móviles. ¿Quién tiene ese dispositivo móvil? Ese vehículo de acceso. Y ahí se basa toda su posesión más preciada. Entonces, aunado a que no hay una expectativa de futuro clara en la mayoría de los países, porque no nada más en México, en España, en el que están atravesando en España, y en España, toda la Unión Europea, crisis tan fuertes, digo, ya no se diga Estados Unidos, que también está al borde de una crisis, y no por eso, también, apenas estuvo... Pero el presidente de una y está al borde de otra. Sí, 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 entonces, básicamente, esta catalogación de las generaciones viene sobre todo a partir de un esquema económico, y sobre todo un esquema económico capitalista. Bueno, y esos que les llaman hipsters, ¿qué son? ¿Encajan en algún lugar? Son como tribus urbanas. O sea, son más tribus que como una generación completa, ¿no? Porque son derivaciones. ¿Y cómo, en qué deriva, pues? ¿Cómo los distingues? Vienen mucho vinculados por la música que hablamos. Sobre todo en muchas tribus urbanas se catalogan. Sí, 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 alrededor de un género musical, ¿no? Un género musical y moda, un código que les inventa. Este, penar. Sí, porque no sé si no tengo un punk, distingo un dark, pero ya no un hipster, ya me hice bolas. Sí, ya son tan, los hipsteros, los que les gustaba mucho Radiohead, los dad, los emos, o sea, ya como que son unas, son pequeñas variantes. Ya lo tenemos aquí. Pársela bien. Buenas tardes a todos, y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Corporación Inmanente. Presencia Internacional en Medios.